¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero, de pisas con rosas Con los pétalos más delicados Le quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Ya no estamos para andar Liñendo Mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Y no es mentira Y no es mentira Claro que sí No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Yo también me siento lastimado Porque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Música El Dios Todopoderoso ha marcado nuestro destino Ella y yo estamos marcados en pecado por amor Y sufro mucho cada instante de mi vida Al saber que comparto a la mujer de mi vida Pero gozo de este dolor porque la quiero con toda mi vida Si Dios así lo quiso me tendré que resignar Y solo él sabe hasta cuando la dejaré yo de amar Y si amarla es un pecado yo seguiré peleando Si tengo que compartir seguiré compartiendo Si tengo que morir yo por su amor pues ya me estoy muriendo Y no es mentira mi amor Cuando se quiere se sufre Pero hay que tristeza amar Cuando no hay ni una esperanza Cuando se llega a creer como ya estoy queriendo Cuando se llega a sufrir como ya estoy sufriendo Cuando tienes que llorar como ya estoy llorando Cuando tienes que esperar que esté contigo Aunque por un momento Por la mitad de su amor me tendré que conformar Porque sé que es imposible que la deje yo de amar Este será mi castigo y tengo que soportar Hasta que el destino cambie y se levanta el castigo Y un día y para adelante Si es que estoy vivo no volveré yo a amar ¿Dónde estará aquel amor que yo pido? ¿Dónde estará aquel amor que yo quise tanto? Solo Dios sabe si está llorando aquel amor Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo felices los que pasamos cuando nos adoramos Tiempo felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor Aguero, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Somos cuando vigorte y lo quise tanto Hola Y Cuadra 형 ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que solo ando navegando entre copas de limón? Y yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿a qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Y arriba la máquina norteña y los bárbaros del norte Y arriba la máquina norteña y los bárbaros del norte Cuando te tuve abrazada, juntito te haciendo paz Sentiste que te besaba Ya luego que te estirabas y empezaste a llorar ¿Pa' qué andas contando que no al devolver Si vas tropezando te vas a caer? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Ay! ¿A poco no se aplaude esa canción bonita, eh? Dos hojas sin rumbo, miren la mano ¿Pa' qué le tiro, seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada, ¿para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas, mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma ¿Pa' qué le tiro, seguirnos más soñando en una estrella que ves inalcanzable? Es más fácil bajar una paloma que vuela y vuela distancia entre los aires Pa' vivir ilusionado inútilmente de una estrella que te amase de alcanzable Y es el de vialeros, la mera máquina musical Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegarás a estrellarte Y que tu niño terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Podría decirte de ella soy inseparable Solito en cambio de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Y hoy no pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte No, 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 no Soñé que ayer amanecí a tu lado No sé por qué si tú no me haces caso También soñé que tú a mí me entregabas Con un beso ardiente diciendo me amabas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al sol de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Grita en las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y en la morena llévame la calma Y no es mentira Se le ganas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al sol de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Grita en las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y en la morena llévame la calma Mueve solita y así está mi alma Mueve solita y así está mi alma Donde estará aquel amor que yo quise tanto Donde estará solo Dios sabe si está llorando Aquel amor Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices, los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor Aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Y yo tanto, tanto, tanto Y yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó, solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices, los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Yo no la olvido, la sigo recordando A ver como soy un grito de nuevo, México Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba, ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo Que en este mundo será su fin No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que hacer caso Mucho hay que ver Mucho hay que ver No hay que hacer caso No hay que hacer caso No hay que hacer caso De lo que pasa No hay que hacer caso No hay que hacer caso Desprecia será el destino, ahí por el tiempo vendrá un querer Enamorada ha sido mi vida, y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada, ante el cariño de esa mujer Y él, yo no entiendo por qué, tú has ido conmigo Si yo, te entregué en el corazón, mi pasión y mi libro A él, te entregaste tu amor, y me hiciste una herida Después, de jurarme ante Dios, ser que en toda la vida Infiel, embustida de amor, sembradora de pena De mí, no tendrás el perdón, por mana y traicionera Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo Y ya ves, ese fuego que río, se ha quedado extinguido Y aquel, y aquel juramento de amor, lo aventaste al olvido Infiel, embustida de amor, sembradora de pena De mí, no tendrás el perdón, por mana y traicionera Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo Con él, nunca vas a tener, lo que tienes conmigo Ahora sí, nos dejamos de los buenos manos El liceo, el liceo que va Yo no quiero ni pensar que tú me olvides Mucho menos en mi pecho unjo el dolor No vayas a hacer caso de la gente Que solo vives tú aquí en mi corazón Cuando te beso, tú laco dulcemente Más y más se va agrandando mi pasión Con la dulce mirada de tus ojos Ya tiene loco a mi pobre corazón Al cortar un amor, tú me dijiste Nuestro amor nunca se va a desbaratar Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa Nuestro amor para los dos será inmortal Nuestro amor será como algo interminable Nuestra vida se unirá en realidad No importan las cosas que otros digan Y solo quiero para ti felicidad Cuando te beso, tú laco dulcemente Más y más se va agrandando mi pasión Con la dulce mirada de tus ojos Ya tiene loco a mi pobre corazón Al cortar un amor, tú me dijiste Nuestro amor nunca se va a desbaratar Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa Nuestro amor para los dos será inmortal Pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada Porque no habías tenido Hermosa prenda amada No había venido mi bien Por inflarme con mi amor Ahí te dejé Ahí te dejé Ahí te dejé En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías tenido Hermosa prenda amada? Hermosa prenda amada No había venido mi bien Por inflarme con mi amor Que soy, que soy, que soy, grito mi raza Álvaro, primo Quería gusto de los dos Amarnos en aquel tiempo Porque el volante de Dios Podía hacer cualquier intento Por inflarme con mi amor Por inflarme con mi amor ¿Por qué no habías tenido Hermosísima criatura? No había venido mi bien No había venido mi bien Por inflarme con mi amor ¡Gracias, camarita! ¡Gracias, camarita! ¡Ahora sí os pedimos a mi compadre Eliseo Con un fuerte aplauso! Quiero ver alegría en tus ojos Yo no quiero tristeza Yo no quiero tristeza y dolor Sé que soy un recuerdo en tu vida Y a pesar tu muerte un gran valor Fue el amor que soñaste y lograste Y después te mató la ilusión Por desgracia soy al vecindario No he podido dar el corazón Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambie el vivir De esa marca que puse invisible Que el amor ni algún buen porvenir Como el viento Que cruza este mundo Va mi vida Y no encuentra el amor Si lograste detenerla Por dos Solo fue por una confusión Yo no quiero ser sufrido a nadie Ni cercazo de ningún dolor Si he sufrido y llorado en mi vida Cargaré la cruz que me tocó Soy elante que miro la vida Como lado con una ilusión La verdad o mentira no existe De un buen rato en la locación Pero que se oiga un grito Clavado en este rincón Como tú clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos dragos Que he tomado yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Que hasta me pongo a llorar Que se oiga un grito De las mujeres Te fuiste No sé por qué No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento Como un comarde Que hasta me pongo a llorar ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Te alfombré donde pisas con rosas Con los tétalos más delicados Te quité de pisar en estiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa ni llanto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Pero que soigan un grito de la raza Ayer Tratando de contestarme Sin pensar que iba a alegrarme Que tuviera nuevo amor Sin ganas tú de reír Del dolor que a él espera Porque eres convenciera Y no sabes qué es de ti Fíjate cómo te miro Si reproches mi suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y me acuerdas más de mí Cálculas de mal tutorial Antes todo me donía Te citabas y no venías Y acababa por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena no hay dolor Estoy libre del pecado Y estoy libre de tu amor Y que venga ese grito Y que venga ese grito Antes todo me dolía Antes todo me dolía Improvisada Improvisada pero a toda madre Dígame si no es cierto Soñé que ayer amanecí a tu lado No sé por qué No sé por qué si tú no me haces caso También soñé que tú a mí me entregabas Un beso ardiente diciendo me amabas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al sol de un trago Te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Grita en las hojas de un árbol caído Muere solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena llévame la calma Y no es mentira Que le ganas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al sol de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Grita en las hojas de un árbol caído Muere solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena llévame la calma Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se me escapa la vida, mi peso está agonizando, por confiar en los amores, tengo los días contados, porque hay quereres que matan, y el tuyo me está matando, pero te juro corazón que en esta vida, vas a pagar cuantas reyes de traiciones, tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo, porque aunque no quieras pagarás por tus traiciones. Siento en el alma muchas ganas de llorar, pero no lloro, porque tengo mucho orgullo, has destrozado, este amor que fue muy tuyo, no vas por irte, por el mundo aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Pero algún día, de mi amor recordarás, y ya verás, que vendrás arrepentida, con la esperanza. Que te cure yo, que te cure yo, la herida y el sufrimiento, que en tu pecho, tú traerás. Pero es inútil, pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Es inútil decir que te quiero, mi cariño, hoy sale sobrando, te entregué lo mejor de mi vida, y hoy me paga el maldad, dame al diablo. Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo. Y es la mera verdad, compadre, es que no. Yo te guiaba, no llenas de todo, y alfombreados de pistas con oro, si en la iglesia juré que te amaba, hoy me puedes creer que te odio. Nunca tuve un cariño sincero, solamente caricias compradas, Ese amor donde quiera lo encuentras, con mujeres que son de barriadas, mariposas de muchos colores, que se pierden en la madrugada. Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo, que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo. No, 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 no. Yo creí que tú eras fiel al decir que me querías, yo creí que tú eras fiel al decir que me adorabas, pero eran mentiras, tan solo mentiras. Descubrí que me engañabas y que de mí te burlabas, te entregué mi corazón y mi vida por completo. Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto. Creí que para ti solamente yo existía, y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías. Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia, y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí. Por confiar en tu cariño, ahora tengo que sufrir. Te entregué mi corazón y mi vida por completo. Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto. Creí que para ti solamente yo existía, y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenía. Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia, y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste a mí. Por confiar en tu cariño, ahora tengo que sufrir. El último ver del día. Podrán... Dos puntos... Vale el día... Corauen... Está llower... Acá 20 días... Entraje... Aví... No te v need... Mup... S&%o... Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.